Capítulo 36 Aconteció en el año 14 del rey Ezequías, que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Asiria envió a Rapsaces, con un gran ejército, desde Lakis a Jerusalén, contra el rey Ezequías. Y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliakim, hijo de Ilcias, mayordomo, y Zedna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, a los cuales dijo el Rapsaces. Decida ahora a Ezequías. El gran rey, el rey de Asiria, dice así. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas, no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías, y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis? Ahora pues, yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré dos mil caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destruyela. Entonces dijeron Eliakim, Semna y Joa al Rapsaces, Te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Y dijo el Rapsaces, ¿Acaso me envió mi señora que dijese estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros? Entonces el Rapsaces se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá diciendo, Oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así, No os engañe Ezequías, porque no os podrá librar. Ni os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo, Ciertamente Jehová nos librará, no será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, Haced conmigo paz y salida a mí, y coma cada uno de su viña, y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Zepharbaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado diciendo, no le respondáis. Entonces Eliakim, hijo de Ilcias, mayordomo, y Sedna Escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rapsaces.